Suplar de una vez. Venga cerebro, arrancamos. Iniciamos con Ricardo y la primera letra es la... U. B. V. Vaca. Vanessa. Viernes. Vaselina. Violento. Ventosa. Vacilar. Victoria. Verónica. Voltaje. Ventrículo. Valentina. Verdugo. Vaticano. Vibrar. Visión. Violentar. Vagina. Viñedo. Vistas. Ulva. Vista. Vivir. Venga. Venga. Véngate. Véngate. No. Véngate. Devengarse. Ah, no me permíteme. Yo me voy a defender. Venga. Chompilaza. Hay poco tiempo. La separación. No, no, no. Ve, por favor, por tus toques. ¿Cómo? ¿Qué diga, Tania? Tania, ¿tú qué dices? Yo digo que no, porque venga, es de venga la alegría. Venga. Véngate. Adelante, pásale. Véngate, que te venganza. Sí, vas. Vásele, que yo... Véngate, se venganza, como lo dijo Manetona. Sí, espéngate. No, es verdad. Es pegarse. Nadie había dicho. O sea, ya. Es como, pégate. Qué bueno que el público esté de testigo de esta humillación. No, se perdió. La del coño colorado. Ay, 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 ay. Me ha dado. Oye, le echó el pilón a este. Mariano, iniciamos contigo. La letra es la letra N. Nancy. Nariz. Niño. Nunca. Nacho. Nelson. Nombres. Nostradamus. No. Nicandro. Nicaragua. Noruega. Nadie. Ne... Adelante, Natalia. Nete. 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 Nel. Nel. Nel, ¿qué pasó? ¿Cuál canto? ¿Cuál quieren que les cante? Una piensa, no. Me gusta, te gusta. ¿Por qué nos vemos, señor? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? Muy bien. Sí, ella la canta en la academia. Y dice... Me gusta, te gusto. ¿Para qué nos hacemos? Te llevo a la banda y nos amanes. Ay, se le va la voz. Se le va la voz con el toque. Ay, no. ¿Eres tanio? ¿Qué fue ese gusto? Oh. ¿Qué pasó? Me ha tenido bonito, la verdad. Me ha tenido bonito. No, no, no. ¿Qué te empieza? Nunca llegas así. La letra es la letra. Pesíntate. L. Lombriz. Laureano. La. Lautaro. Lengua. Laura. Lola. Lejano. Lingüística. Lejos. Lombriz. León. Lorenzo. Loción. Lumbre. Locomotora. Lancha. Lemur. Loco. Loca. Lamer. López. Laila. Lata. Dima. Licada. Gracias, Kirate. Te adelantaste a un pato. Vas a, Kirate. ¿Cuál vas a cantar, Kiri? ¿Cuál vas a cantar? Ya pensaba que no se me bloqueé. Dale, dale. ¡Pato, por Dios! No hay tiempo, no hay tiempo. ¿Cuál vas a cantar? No, que hay tiempo, tíguezcalo. No, que voy a tocar a ti. Chate una, Luis Miguel. Una, Luis Miguel. Buenas tardes. Miénteme, como siempre. Por favor, miénteme. Necesito perder. Se soltó. Se soltó. Se soltó. ¿Qué es el público? Se soltó. No. No, no se soltó. No, no se soltó. No, no se soltó. Vamos contigo, Kiri. La letra es la letra D. Daniel. Denver. Dedo. Dinosaurio. Drácula. Duende. Dicotomía. Dado. Dionisio. Dunas. Doctor. Dice. D. Duradero. Distorsión. Dame. Diamante. Dinamarca. Dinamos. Diferente. Dromedario. Dumbo. Dado. Duda. Dado. Ya lo había dicho Kirarte. Vamos, Ricardo, canta. Y toma tus soques. ¿Cuál vas a cantar, Ricky? La chona, que la traigo. Ay, buena. Esa es buena. Esa es buena. Contaré la historia de una famosa persona. Todas las cosas a todos que tienen una persona. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella. Ya no sé qué hacer con ella. Por favor. La traigo. Uy, pobre. Se me mojan las manos. Ya vi. Ojalá. Ojalá que sigan las manos. Vamos con Ricardo. Que se mojan las manos. La letra es la letra. O. Órale. Omar. Ontario. Oscar. Oslo. Odalis. Ollo. Orlando. Ollo lleva H. Gracias. Ollo lleva H. Échate otra del Mickey. Otra, otra. Ay, no. Porro. Se salen promedas en Luis Miguel. No culpes a la noche. Súlpes a la playa. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Sabe que nos veamos. Sabe que nos veamos. No culpes a la noche. No culpes a la playa. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. La letra es la letra. Empieza aquí. Más. Ay, ¿cuándo se acaba esto? B. B, ¿pero qué B? Burro. B labial. Burro. Ahí está tú. Bruno. Bruno. Buena. Berta. Bruselas. Barcelona. Brontosaurio. Bisonte. Bronco. Beneficios. Adelante, Tania. ¿Qué está pasando? El Jeff la hipnotizó. ¿Qué pasó, Tania? Échate otra así. ¿Qué pasó? Algo de Los Ángeles Azules. ¿Por qué se ríe? 17 años. Amigos, a ver, acabo de... ¡Ah, no sé! Dale, dale, dale. Una mujer que aún es una niña. Échale, tú no seas cobarde. Es siete años. ¡Ah, es jovencita! ¡Es mi novia! ¡Ah! ¡Listo, mi hombre! ¡Listo, mi hombre! ¡Se le hicieron la risa! ¡Se soltó! ¡No se soltó, Kirate! ¡No se soltó! ¡Siempre te anda defendiendo ella! ¡No, dije no se soltó!